Música Hace 5 años que venimos sufriendo estas, como se llama, estas situaciones y que nadie nos da una solución ya nos viene destrozando los muebles que compramos los colchones tenemos que romperlos, cambiarlos y siempre la misma situación así que le pedimos a los que están ahora de turno que por favor hagan la hora correspondiente a lo que pasa con el clima cada vez que hay una tormenta fuerte nos inundamos todos ¿En qué parte de Santa María? Santa María, calle San Agustín y creo que ese es por lo menos donde yo vivo y donde yo vivo, lo que está al lado y frente de mi casa también sufre lo mismo ¿Cuánta agua ingresó a su casa? Más o menos 80 centímetros 80, casi un metro ¿Le pasaba las rodillas? Sí, me pasaba las rodillas Tengo fotos, si querés, de las mando Bueno, ¿y con quién vive usted en su casa? Yo vivo con mi señora y dos nenas ¿Todos están acá? No, otra vez la está cuidando mi señora que está internada Así que no, ya nos tocó pasar a nosotros solo eso Así que por favor le pido a las personas que correspondan que tengan por lo menos un poco de dignidad que nos den dignidad que los que ocupan el puesto que están ahora que se hagan cargo de todo esto porque bueno, ya hace mucho tiempo que viene pasando y nadie se hace cargo Aparte las cosas cuestan y nadie te da un peso Todo se rompe y nadie te da un peso Así que bueno, las personas que están a cargo de esta nueva gestión Ojalá que pongan un poco de empeño en su trabajo y nos den una solución a lo que venimos padeciendo casi todo el barrio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!